como para poner aquí los cadáveres de los guerreros muertos en combate porque detrás de estos árboles hay un fallarón de roca donde hay unas buitreras yo no hay ningún buitre por aquí pero normalmente sí que hay buitres bueno pues hay unas buitreras entonces la explicación que se da es que colocarían por aquí a esos cadáveres a esos guerreros muertos en combate y vendrían los buitres de allí y se comerían las entrañas entonces el alma sí podía subir al cielo lo que pasa que es una hipótesis que se ha descartado porque no sé si sabréis los celfíberos sí que usaban esos ritos usaban ritos mágicos de ese estilo pero allí donde moría el guerrero allí hacían sus rituales, sus cosas y le enterraban allí, no le llevaban a ningún sitio ni los ponían en ningún lugar alejado para que se les comiera nadie lo hacían en el sitio donde moría otra interpretación es que después lo reutilizaron los romanos pero los romanos se supone que pudieron utilizarlo como teatro de todas maneras aquí se hacen cada año un par de representaciones teatrales que ha sido la semana pasada una que yo he quedado ya por aquí estas son las piedras que utilizaban para hacer el escenario pero la acústica aquí es malísima o sea que el tema de teatro aquí descartado porque los romanos ya sabéis que tenían muy estudiado cómo era su carga circular y sobre todo la acústica ellos sabían ya lo que era mucho antes que nadie así que el tema de teatro está descartado otra de las hipótesis es que podía ser también un hipódromo o sea un cilco romano le hacían carreras de caballo se sustenta esa hipótesis porque cuando han hecho aquí catas y mensura han aparecido muchísimos restos de animales lo que pasa que ya sabréis que los cilco romanos si tenían laderas de montaña se aprovechaban las dos pendientes para colocar los graderíos porque los caballos corrían en la pista longitudinal y si no tenían las dos laderas lo construían de fábrica pero vamos que en este caso longitudinal en todo caso se supone que llega este edificio hasta detrás de ese matojo que hay un cortante así en el suelo hasta allí un poquito más allá pues son unos 150-200 metros de profundidad y después son unos 60-80 metros de laderío entonces la última hipótesis la más reciente y yo para mí la más acertada es que puede ser un lugar de feria donde se vendían los ganados que estarían por aquí los que querían comprar se situaban en sus gradas que tampoco estarían así estarían recubiertas de piedras blancas de estas que hemos visto porque no lo dejarían aquí la piedra vista no la dejaban los romanos y después los que querían comprar se sentaban por ahí elegían sus ganados y cuando salían de aquí salían ya con la compradita esta es otra de las hipótesis la más reciente y parece que hasta ahora la más acertada así que si estuvimos por aquí y un altar de sacrificios que ofrecieran los animales al dios una de las hipótesis igual que este que les he dicho que exponían los cadáveres por aquí porque incluso en estos escalones hay algunos que tienen una entalladura como un canal y muchos aluden a esas entalladuras para decir que por ahí es por donde evacuaban la sangre de los cadáveres más bien parece que es por donde se evacuaba el agua del graderío eso son bastantes hipótesis que hay ahí incluso me han llegado a decir que podía ser una plaza de toros también por la cantidad de restos de cornamentas que han encontrado por aquí ¿que había toros? ¿de qué más animales había? sí, de toros, de bueyes, de ovejas eso es lo que se ha encontrado ¿de todas maneras lo incineraban en aquella época? ¿los romanos? sí, los celtíberos también con lo cual lo de dejar aquí a estos no, pero eran las ofrendas pero en ofrendas sí que lo dejaban parecían toros y ovejas no, me refiero a los soldados que dice que los dejaban aquí los quemaban ya la urna claro la necrópolis de todas maneras la necrópolis de esa época está más allá no hay nada han encontrado 640 tumbas o algo así y los ajuares sí que están aquí en el museo no sé si los han visto pero allí ya no queda nada no se puede decir ¿y las casas que hemos visto están justo encima de ahí? sí, están allí encima por el otro lado ¿y para qué ha dicho que eran las casas? que eran casas normales sí, eran casas normales ahora vamos a visitar todo el barrio sur de la ciudad que es el barrio más cálido la ciudad está organizada en tres terrazas ahora mismo estamos en la terraza inferior y en la zona sur así que si vas por aquí yo sigo enseñando una casita ok